Por ahí de los corridones, por ahí sale con mucho gusto, bárquenle viejo Se me acabó el tiempo de esta vida, me despido yo Fui de la vagancia y te reñaba yo en un blindadón Cuando me entonaba, me agarraba larga, siempre fui de acción Botas militares con el casco y a un lado el riflón Yo fui rota güera, llego a buchillo, sembré el terror La verde y helada, yo no me lavaba, yo de rusticón Con mi tío Mantecas patrullando y al frente el cholón Con la guillería, con Juanito, también el pichu Y con el elegante, puro pa' delante, también como guante Fueron baracharras que vivimos para recordar Correa crudelota, mocorito y ahí en Mazatán Correa con papino, siempre tuve tiro, también con paparán Mientras yo esté vivo al cholo jamás me lo tocarán Era sin palabras, se jalaba siempre empasionar Allá por la presa, la borrilla de fresas, la ponía a tomar Niña de mis ojos, sé que nunca me van a olvidar Que ya viene el viejo de regreso mi amigo